La preparación física antes se enfatizaba en el desarrollo de músculos y reflejos, pero como no todos los que hacen deporte hoy quieren ir a los Olímpicos, allí ha aparecido el concepto integral de entrenar también la mente. El significado del dicho mente sana, cuerpo sano, es el equilibrio recomendable que toda persona debe tener, es decir, no solo hay que hacer ejercicio, sino también las emociones requieren un entrenamiento. Por tal motivo ya no es tan importante solamente trabajar el corazón, los músculos, la flexibilidad, sino también esos espacios que nos permitan ejercicios de meditación, de respiración. El cuerpo y la mente son un binomio inseparable y ninguna es más importante que la otra, pero sí deben trabajar de la mano, pues las dos son importantes y se complementan. Las personas incluso que solo se dedican a un espacio grande a la meditación lo hacen en la mañana, pero en la tarde hacen otra parte un poquito más exigente, más física. Entonces, digamos que el orden de los factores no altera el producto, pero sí hay que trabajarlas dos de manera paralela. Por lo general, el cuerpo empieza a dar aviso de cuándo debemos dedicarle tiempo a la mente. La sensación de fatiga, dolores de cabeza, enfermedades con más frecuencia, dificultades para resolver problemas y falta de concentración son algunas señales. Mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, hey, aquí de algo está funcionando mal. Uno cree que la solución está en el cuerpo y resulta que muchas veces está en ese trabajo emocional, ese trabajo mental, ¿no? Recuerde que lo más importante para iniciar es querer hacerlo. De aquí derivará la constancia y la motivación. En lo posible, trate de estar guiado por profesionales en esta área.